Buenas, buenas, buongiorno, ya venimos saliendo de Bologna, estamos en un bus, hola Alex, en un bus de Flixbux, que es como la compañía más famosa de transporte terrestre que hay en Europa y son súper baratos, nuestro bus de Bologna a Florencia nos salió en 8 euros por los dos, y estábamos súper cerquita de la estación, entonces nos fuimos caminando a la estación y ya vamos en camino a Florencia, el bus. El traslado dura aproximadamente 1 hora 15 y estamos muy emocionados de conocer Florencia porque dicen que es la ciudad de Italia más bella de todos. El bus está chido, los asientos están cómodos, tiene su telecita, tiene wifi, tiene baño, así que no te tienes que aguantar las ganas de ir, y tienen aire acondicionado, entonces va bastante cómodo. Pues ya llegamos ahora hacia Florencia, hicimos como media hora de donde nos dejó el bus hacia el lugar en donde nos estamos hospedando, el hotel en donde nos hospedamos se llama The Student Hotel, oigan está chido, yo estaba un poco escéptica cuando lo reservé en línea, pero está muy perro, todo es así como concepto estudiante, entonces todo es como muy colorido, esta es nuestra habitación, hay frasecitas así por todos lados, la habitación está amplia, está chida, tenemos cama king size, aquí como cositas para acomodar nuestras cosas, pero chequense lo mejor de la habitación, lo que se alcanza, ay no se alcanza a ver nada, bueno déjenme les enseño, bueno por lo pronto les enseño que tenemos también agüitas, cafetera en espresso, silla y ajá alcanzan a ver, esa es la iglesia, la iglesia de Florencia y la tenemos aquí como vista del cuarto, la noche aquí nos salió en 120 dólares aproximadamente, por noche por los dos y ya nada más me falta enseñarles el bañito, que también está bastante bien, tiene ahí su lavabo, su baño, su madre, esta no sé bien para qué sirve, creo que es para limpiarse ahí para abajo y la regadera, y ahora sí a salir a explorar. Vinimos a comer obviamente pizza, aquí en Florencia, vinimos a un restaurancito que es muy muy viejo, este es el nombre del restaurante, Da Michele, Da Michele, y está cerquita de donde vamos a tomar el tour caminando. Lecciones importantes de cuando pidan pizza en Italia, nunca la traen partida, la pizza italiana no te la traen partida, en rebanadas, tú la partes y se la comen con tenedor. Sí, nos han engañado toda la vida. Oigan, la caminata está dura, yo ya con el calor y tanto caminar ya me rocé todo, así que vine a la farmacia por una crema antirrosados. Se los comento para que sepan y se preparen y traigan estas cremitas, me costó 12 dólares, pero igual si ustedes traen las suyas y son gente que se rosa también, prepárense. Y ahora sí, bien armados, llegamos al punto de encuentro de nuestro free walking tour. Yo siempre les digo, siempre que hayan una ciudad nueva y haya la posibilidad de tomar uno, tómenlo. Es dado por los locales, te dan fun facts, te dan cosas culturales muy chidas y solo son a base de propina. Entonces, ¿qué es una buena propina para un free walking tour? Normalmente entre 8 y 10 dólares es lo que yo doy por persona. Vamos a ver qué aprendemos por aquí y lo booké a través de freetour.com. Pues empiezo contándoles un par de datos chidos acerca de Florencia. Florencia, sí, como la palabra dice, viene como ciudad de las flores. No se van a imaginar lo antigua que es esta ciudad. Llegane un número, un número, atínele al precio. Florencia se estableció por los romanos en el año 59 antes de Cristo. O sea, Chullito, a.k.a. Jesús, todavía ni nacía. Y aquí en Florencia ya estaban haciendo sus obras, sus artes, sus todo. La hicieron los romanos y de hecho la usaban como una tipo ciudad base militar. Y como aquí había muchas flores, sí, nace de ahí el Florencia. De hecho, a los italianos le dicen Firenze porque en italiano se decía Fiorenza. El punto es que por eso vas a ver letreros de que Firenze y tu vato no estoy en Florencia es lo mismo. Y aunque fue construida por los romanos, aquí no se pueden ver demasiadas cosas hechas por ellos. Porque ahorita se cuenta que estamos viviendo, o la gente aquí vive, siete metros arriba de lo que solía ser las ciudades romanas. Entonces, sus arquitecturas y todo eso, pues ya se cubrieron de arena y ya no están disponibles. Eso que están viendo por ahí es un palacio y no cualquier palacio. El palacio de la familia Medici. Seguramente has escuchado hablar de ellos. Ya sea porque viste la serie, o porque te gusta la historia, o porque leíste algún libro, pero has escuchado hablar de la familia ricachona de Italia, los Medici. Esta es una familia que vivió en la época medieval, que básicamente venían de la nada. Venían del campo, se hicieron súper millonarios, súper ricachones, siendo banqueros. Entonces llegaron a la ciudad de Florencia, pusieron el primer banco, les fue bien, fueron expandiendo, 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 y se convirtieron en un ícono de poder. Aquí en Florencia. Construyeron su palacio, le prestaron dinero a muchísima gente, y gente que luego se volvió rica también. Entonces la gente aquí en Florencia los quería mucho a los Medici. La gente más humilde, porque eran medio populistas, le cobraban más impuesto y más caro a los ricos, y ese tipo de cosas. Entonces, han pasado por probablemente varias fases. O sea, los Medici estuvieron como 200 años aquí en Italia, reinando. O sea, no nada más eran como mercaderos o banqueros, sino que también reinaron una parte Italia. Y vas a encontrar obras de los Medici, financiadas por los Medici, porque ellos no es que eran artistas, por todo Italia. Y algo bien impresionante y bien interesante también es que todos hemos escuchado hablar de Michelangelo, o Miguel Ángel, sus obras son súper famosas y los Medici fueron súper importantes para este proceso porque fue financiado desde que era un niño por los Medici, y creo que Miguel Ángel lo hubiera sido lo que es, sí, el apoyo financiero de esta familia. Por cierto, para el que quiera y pueda entrar al Palacio de los Medici, se puede hacer y cuesta 7 euros. Me explican, me explican esta catedral. No, 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 pero qué chulada. De verdad, creo que es la catedral más hermosa, por lo menos por fuera, que he visto en mi vida. La Catedrale di Maria Sant'O, de Catedrali di Santa Maria del Fiore. ¡Wow! Esta fue también construida como en los 1300, o sea, hace un montón de años, y la entrada es completamente gratuita. Creo que es de los únicos lugares en Florencia que son gratis, solo que se hace una súper fila. Y eso sí, no se espera en la gran cosa por dentro, porque por dentro está bastante sobria, o sea, por fuera es como la belleza cañona de esta catedral. Viajeros, se dice que estas puertas son las puertas del paraíso. ¿Por qué? Porque cuando Miguel Ángel pasó a través de estas puertas dijo, si el paraíso tiene unas puertas, así se ven. Y de hecho es una referencia súper, súper importante, porque todo mundo marca estas puertas como el inicio del renacimiento. El escultor de estas puertas tardó 52 años en hacerlas, oigan. La técnica del bronce era algo que no se usaba desde la época de los romanos, y esta persona lo logró con 52 años de trabajo. O sea, si pensaron que lo de enfrente estaba impresionante, cálense la cúpula de la iglesia, oigan. Está a la maíz. Tardó más de 30 años en poderla hacer y 4 millones de ladrillos. De hecho el arquitecto dice que se fue a la tumba con el secreto de cómo logró hacer esta cúpula y que a la fecha todavía no saben con exactitud cómo es posible que lo lograron. Y no sé si alcanzan a ver, pero ahí arribita hay personas, así que supongo que puede subir. No tengo idea cuánto cueste, pero vamos a averiguar. ¿Quieren algo típico, típico florentino? Vengan por un lampredoto. Es tipo una tortita de carne del estómago de la vaca. Cuestan 3 euros, 5 euros, dependiendo del que te pidas. Y esto solo lo encuentras aquí en Florencia. Si vas a Pisa, si vas a Roma, no hay. Réplica de El David. Y este momento está epiquísimo porque allá hay como una orquesta. Y estamos aquí en una de las plazas principales. Dicen que Florencia es un museo al aire libre. Y vaya que sí, para donde volteas hay un estafa, un edificio precioso por ver. Les presento el Ponte Bello. Algo así, significa el Puente Bello. Y fue el único puente que en la Segunda Guerra Mundial no fue destruido. Y según esto, según un escrito de uno de los generales de Hitler, esto fue debido a que el puente era demasiado estrecho como para que pasaran tanques de militares. Y a partir de estas fechas, la mayor cantidad de tienditas que hay ahí son de puros joyeros. Ok, no era broma esto de que sí son puras joyerías aquí en el Ponte Bello. Ponte Bello. No sé cómo se pronuncie, pero bueno. Si estás interesado en collares, aretes, anillos, este puede ser tu lugar para comprar. No les puedo explicar lo mucho que hemos caminado el día de hoy. Digo, le hemos pasado increíble. Visitamos todo Florencia, pero hemos caminado. Así que tip número uno, si ven a Florencia, tráiganse unos tenis comodisísimos. Y hidrátense, estén tomando agua a lo largo del día, sobre todo si vienen en el verano. Ahorita ya venimos a la terraza del hotel en donde nos estamos quedando. Tienen que ver esta chulada. Para subir tienes que reservar. Entonces, llegas al hotel, haces check-in y hagan la reserva porque vale mucho venir. Vale mucho la pena venir aquí. Ahí les da. Ya nos dieron nuestra mesita. Y chéquense esta vista. Qué chulada. Ya, ya, se los prometo que llegando a Monterrey nos vamos a poner a dieta. Pero uno no puede venir a Italia sin tragar todos los días pizza, pasta y lasaña. No me voy a caer mi ropa. Estamos en un restaurantito que Alex vio en internet que tenía muy buenos reviews. Se llama así. Fuoco Mato. Hicimos 20 minutos de fila para entrar. Así que esperamos que esta pizza esté buenísima. También nos pedimos este risotto que tiene azafrán. Sí, como en ratatouille. Y eso es como, algo así me explicó, como salsa de pato. Vamos a ver qué tal está. Ay cabrón, está muy bueno. Está muy bueno. ¡Uy! Ya salimos. La cuenta total fue de 40 euros. La verdad sí fue una cena muy cara. Pero bueno, en Florencia y en la zona en la que estamos, la verdad es que sí está cariñosito. Y algo que sepan también, cuando vengan a Italia es súper común que en muchos restaurantes te cobren por los cubiertos. Aquí nos cobraron 2.5 euros por cada set de cubiertos. Damos por, ay Dios, mis greñas, por finalizado nuestro día en Florencia. Nuestro primer día. Oigan, es una ciudad bellísima. Demasiadas cosas que hacer, pero van a caminar. O sea, Florencia les va a sacar todo lo que llevan dentro para conocerla. Así que vénganse con mucha energía, descansen, hidrátense y zapatos cómodos. Repito, zapatos cómodos. Buongiorno, principessa. O sea, no, denme un día más aquí en Italia y yo ya parlao italiano y yo me siento uno mismo aquí. Oigan, pues déjenme les platico que hoy es nuestro día 2 explorando Florencia. Y fue un poco improvisado porque resulta y resalta que perdimos nuestro tour en la mañana. Íbamos a tomar un tour para conocer la Toscana y por unas confusiones del camino perdimos nuestro tour. Pero logramos que nos lo pongan para mañana, así que hoy vamos a explorar Florencia. Vamos a ir a conocer algunos de los spots chidos que nos faltaron de conocer ayer. Y en realidad ya teníamos pensado un día libre en Florencia sobre lo que iba a ser el pasado mañana. Así que como en cualquier viaje, cosas improvisadas, cambiamos los días y a explorar. Estaba tan emocionada por mi pizza que se me olvidó grabarles. Pero oigan, está buenísima. La de Alex también está 10 de 10. Entonces, estamos aquí en un restaurancito que se llama Italy. De hecho, ya habíamos visitado uno de estos. Supongo que son de los mismos, pero en Nueva York. Pero nada que ver estar en Italy, en Nueva York, en Italy de verdad. Y los precios están decentes. Las pizzas rondan entre los 8 y 13 euros. Emprendimos una pequeña aventura aquí en el centro de Florencia para venir a conocer esta yelatería. Viboli, 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 no sé cómo se diga. Pero se supone que es la más antigua de Florencia y en teoría a la que le reconocen como el inicio del yelato. Pero bueno, en precios está decente. Este salió en 3 euros. Alex se pidió un afogato. Era, se llamaba. Pero por no esperarlos. En 5 euros. Y estamos aquí banqueteando porque sí hay mesitas, pero les da mucho el sol. Así que ya salimos y estamos aquí noviando en la banqueta. Aquí atrás de mí se encuentra el museo más visitado de toda Italia. Sí, inclusive más que el del Vaticano. Y es la Galería Uffizi. Este museo tiene piezas de las más importantes, no nada más de Italia, sino del mundo. Inclusive un tercio del, como todo el patrimonio artístico del mundo, se encuentra aquí en Florencia. Y muchas de ellas están en este museo. De entrada cuesta alrededor de los 20 euros. Y si compras tu ticket como de Fast Pass o para brincarte la línea, te cuesta 24. Yo les recomiendo muchísimo comprarlos con anticipación y en internet para que se ahorren hacer bastantes filas. Y hay gente que pasa aquí hasta 3, 4, 5 horas para poder visitar todo lo que hay aquí adentro. Hay obras de todos los que te imagines, de Leonardo da Vinci, de todos. O sea, aquí nació Galileo Galilei, Donatello, Michelangelo. O sea, de verdad tienes artistas súper, súper cañones. Así que les recomiendo la visita. Seguimos aquí explorando el bellísimo Italia. Y hoy los voy a llevar a una región de Italia que dicen que es como... Pato, tienes que ir. Esta región se llama La Toscana. De hecho, Florencia es parte de La Toscana. La Toscana es parte de La Toscana.